Hola a todos, soy Fondons, esto es una partida de baja confirmada en Dome, modo Warfare 3 por supuesto y voy con la CR punto rojo silenciador, lo estáis viendo bastante en mis gameplays últimamente y esta vamos a diferenciar, vais a ver un poco como coger coberturas que tipo de coberturas, como utilizarlas bien, donde colocarnos, en que momento, donde va a estar el respawn lo vais a ver durante el gameplay, para algunos puede ser que sea algo campero pero en realidad funciona así o así, es como más o menos debería utilizarse una CR y más en este mapa ya que, bueno, es un mapa de armas cortas, sin duda, y hay que hacer esto con armas largas esta es una buena posición también, no es muy efectiva, ya que la cobertura no es muy allá es verdad que la escalera te hace que no se te vea el cuerpo entero, pero no es del todo buena no es del todo buena, pero bueno, si salen de la bola de Dome podéis conseguir un par de bajas y os recomiendo que vayáis muy rápido de ahí esta es otra posición, sobre todo en la cuesta abajo y si no utilizar el tanque de cobertura, ya lo vais a ver durante el gameplay también como me pongo otra posición muy importante es la escalera siempre utilizando, os recomiendo ahí que os pongáis, os agachéis que solo se os vea la cabeza, podéis conseguir otro par de bajas 3 van a salir de dentro de la casa, es otra zona de respawn muy importante ahí estáis viendo, utilizando siempre el tipo de cobertura fijaos como utilizo la cuesta, para que no aparezca mi cuerpo entero es muy importante intentar cubrir vuestro cuerpo un 50% mínimo para que el otro falle más bala y tú en cambio lo estás viendo entero con un poco de habilidad, la baja es para ti y no para él ahí estáis viendo otra vez como utilizo la cobertura de la escalera y consigo la baja fácilmente aquí consigo un arma con ACO otra baja facilita y fijaos, esta es la zona es muy peligrosa, me acaban de salir dos personas no tengo nada que me tape en realidad y me matan muy fácilmente mientras vamos jugando, pues comentaros ya tengo mi ordenador nuevo ya estoy grabando desde aquí por fin se va a acabar el tema de fallos a veces con el capturar y eso no pude traer partidas de terminal las estuve grabando toda la mañana grabando y al final se me estropearon todas porque mi ordenador ya ni soporta la grabación fijaos como está y bueno, eso ya se acabó comentaros un poquito como me pareció terminal bueno, pues bien pero jugué una partida fue basura pura la gente campeaba más de lo normal no entiendo muy bien por qué como comentaba en el vídeo ese que no pude subir en Modern Warfare 2 puede ser uno de los mejores mapas la gente, pues bueno si es verdad que en el pasillo es una zona de francotiradores y tal, eso se entiende y se espera que vaya a pasar eso que vaya a haber francotiradores en dos zonas pero no en cada esquina entonces me quedó un sabor bastante agridulce y no me gustó demasiado la verdad ¿qué más pasó? bueno, el tema de ¿qué ha cambiado? los colores los colores son más grisáceos mucho más oscuros a mí particularmente me gustan los colores más vivos aquí sé que está gracias al UAV y le disparo ya que estoy con el arma silenciada no pasa nada otra zona de cobertura es aquí el muro este de la izquierda que creo que ahora me pondré aquí estamos muy bueno es bastante bueno intentar explotar el coche aquí utilizo la secundaria para no gastar armas de la principal para explotar el coche que es una buena opción el otro escudo del tanque y bueno, seguir comentando a mí me gustan los colores más vivos mucho más vivos como pasa en los mapas de Black Ops por eso, bueno en parte me gustan mucho más los mapas que pasaban en Black Ops una buena parte del gameplay esta que he empezado a disparar como un loco a través de la bola de dome y bueno, por lo tanto no sé qué decir bueno, está bien es gratis pues bienvenido sea y bueno es élite no influye eso en contenido lo han añadido no es parte de los contenidos que van a sacar mensualmente de élite es decir no nos van a quitar otro mapa por haber sacado terminal así que bueno podemos aceptarlo más cosas a comentar de actualidad ha salido ya el trailer de Armored Kill no lo he visto mucho por Youtube si la han puesto ya la gente espectacular muy espectacular sobre todo por ordenador aquí cambia el respawn de repente mis compañeros se van de bunker me salen de bunker y me matan me dejan vendido totalmente torpe yo que no he mirado el mapa si hubiese mirado el mapa podría haber cambiado la cobertura y conseguir las bajas fácilmente pero bueno fui un poquito torpe y lo dicho de Armored Kill mapas enormes salen en uso el AC-130 como explota todo es impresionante si no lo habéis visto buscar Armored Kill quien no lo sepa es el siguiente pack de mapas de Battlefield donde dicen que van a estar los mapas más grandes jamás creados o por lo menos el uno de ellos el más grande de todos como ya dije aunque el trailer sea espectacular el trailer es para ordenador y sigo diciendo que para consola esos mapas no valen pensar que supongo que para el AC-130 se necesitará un mínimo de 2-3 personas aquí otro buen head glitching una buena zona de cobertura mucho cuidado porque si repetís demasiado os pueden matar desde dentro de la casa se puede ver así que os recomiendo un par 2-3 de bajas y oíros fijaos aquí cambio posición aunque tengo mala suerte con la piña pero cambiar de posición no os quedéis mucho tiempo en cada cobertura aquí vuelvo no se la esperan y lo estáis viendo fácil y cuando veáis que habéis hecho mucho ruido os vais corriendo yo aquí me voy decido tomar otra perspectiva por cierto es una partida que rocemos otra vez pero como siempre alguna tontería algún fallo de precipitarme pues la fastidio que es lo que me pasa mucho últimamente lo dicho si contamos que son 32 jugadores 24 en consola muy poquitos que mínimo por ejemplo 3-4 en un AC-130 no se cuantos se necesitarán para pilotar mínimo 2 mínimo 2 y supongo que serán más porque si veis el gameplay vas a ver lo descomunal que es ese avión mínimo va a ser una persona para pilotar y no se si utilizarán una persona para cada cañón o una para todos los cañones eso es algo que no queda muy claro tampoco se ve si puedes entrar en el AC-130 a modo de transporte es decir ya que es muy grande no se si tendrá modo transporte eso contando que además salían otros 2 aviones por cada bando es decir AC-130 que suman 2 personas avión avión 2 aviones ya está restando 5 o 6 personas y el mapa por tierra junto con jeeps etcétera tanques que habrán ciento y la madre que va a pasar eso que no vas a encontrar gente que va a ser una batalla aquí es donde la lío veo el francotirador no me creo no me espero que haya otra persona detrás y me mata lógicamente creo que iba a ser una baja muy fácil por sorprender al francotirador pero por confiarme demasiado pues me matan ya estando ahí a lo mejor a poquito de moa entonces no se yo sigo diciendo para el ordenador bienvenido sea para consola pues tenemos close quarter aunque es verdad que con armor kill pues podremos pasar un rato divertido quizás con acero 30 con aviones si algún servidor pues se basa solo en aviones o algo así no se muy bien que enfoque le quieren dar en consola si van a hacer algo especial si van a retocarlos creo que es algo que deberían pronunciarse y decir porque si no creo que esos mapas en consola sigo diciendo que son basura basura no por eso pero porque no tienen buena vida los mapas pues bueno hay uno de nieve uno desértico contrastes contrastes pero son increíbles se ven persecuciones en jeep tanques aviones impresionantes por favor verlo aunque no os guste Battlefield son trailers que están muy bien hechos muy currados con escenas del juego no son cinemáticas y debéis verlo porque es espectacular bueno pues espero que os haya gustado a lo mismo esta tarde puedo hacer un poquito de streaming hablando con vosotros con unos amigos que vamos a estar haciendo un poco el loco espero que os haya gustado un saludo y hasta la próxima